Trabajadores adheridos al sindicato independiente de la sección 14 del Ayuntamiento de Chilpancingo cumplieron su noveno día de protesta en el centro de la capital del estado. Rosalino Ibarra Bruno, comisionado del sindicato, fustigó la indiferencia de la alcaldesa Normotilia Hernández Martínez al referirse que aún no tiene respuesta a sus demandas como seguro de vida para todos los trabajadores, pagos de marcha y mejorar el sueldo base de 206 pesos diarios. Hacemos un llamado a la administración realmente o si no pues ya directamente a la gobernadora que voltee a ver los ojos a la base trabajadora de esta capital que desgraciadamente estos compañeros son los que están más lastimados en su salario. Hacemos un llamado a la gobernadora para que nos atiendan. ¿Cuántos son los que están aquí los trabajadores? Pues mira ahorita traemos una lista ahí de 922 trabajadores pero estamos haciendo guardias en las noches, en las mañanas, tardes, entonces nos vamos turnando. Explicó que los trabajadores ganan 120 pesos diarios los cuales resulta insuficiente para satisfacer sus necesidades básicas. De hecho, dijo, estos salarios están por debajo del salario mínimo actual en México. RTG Noticias, Felipe Zurita ¡Unidad, la gente, 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 la